¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha feminista por América Latina! Colectivos LGTBI, Q+, marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir al Estado que se garanticen sus derechos y contra la transfobia. La marcha se efectuó en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Uno de los principales fines de la marcha es hacer incidencia y hacer presión para una aprobación y discusión de una ley de identidad de género en El Salvador para personas trans, que pueda ser la puerta para poder acceder a nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales. Las organizaciones han reclamado la creación de esta ley para tratar de reducir los niveles de discriminación que sufren incluso por parte de los funcionarios estatales y erradicar la violencia a la que están expuestos. Asimismo, los colectivos han denunciado que durante el régimen de excepción se ha agudizado la estigmatización y el acoso por parte de miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador. En el régimen de excepción ha venido doblemente a violentar la realidad de cada una de las personas LGBTI, específicamente de las personas trans, por no contar con documentos acordes a nuestra identidad. A esta forma, ¿verdad? No existe un sistema o una forma de accionar donde se respeten las identidades y expresiones de género de las personas LGBTI. Y entonces el estado de excepción viene a aumentar esta vulnerabilidad de derechos. Los colectivos se concentraron en los alrededores del Parque Cuscatlán, la calle Arce y la tercera calle Poniente hasta llegar a la Juan Pablo II y llegar a la entrada de la Asamblea Legislativa, donde elementos de la Policía Nacional Civil colocaron una doble barricada para impedir el paso de las personas. Con imágenes e información de Saray Alas, este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.